Las redes siguen generando contenido sobre la relación que se dio en poco menos de un mes entre el parameño Miguel Melfi y la actriz colombiana Nathalie Humana en la casa de los famosos Colombia, sobre todo porque ella tenía una relación de más de 13 años con Alejandro Estrada, pero al parecer esto no le importó. Ellos decidieron vivir su romance que ha quedado en evidencia en las cámaras, en todas las redes. Es por eso que muchos artistas han decidido salir a dar su opinión sobre este hecho. Lina Tejero, que además hace parte del equipo de presentadores, pero por la plataforma de Beats, quiso dejar en redes lo que pensaba sobre esos besos de romance que se ha dado esta pareja. En uno de los videos que publicó en la plataforma, Lina Tejero habló de los cinco momentos más destacados de esta semana en la casa de los famosos. Entre esos, no quiso pasar por harto el romance de Melfi y Nathalie. Si te metes debajo de las cobijas es para hacer, si no, me quedo afuera de las cobijas, dijo Lina Tejero a las acciones que se han visto entre estos dos, sobre todo que esta acción la hacen porque saben que lo están grabando y que lo ven miles de personas, pero ya se sabe que hay amor. Lina Tejero no solo habló de esta relación, sino también de la de Diana Ángel y Culotauro, destacando unas frases que ella no dudó en decirle en una noche de fiesta para la actriz. Ella está más tragada de él. Ojalá no les vaya como a un co, dijo entre risas Lina Tejero. Obviamente los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y hay muchos que le dan la razón a Lina. ¿Qué opinan ustedes?